No voy a volver atrás No voy a volver atrás Llévame allá Donde sea más Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti Donde puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús que en el amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás No voy a volver atrás No voy a volver atrás Jesús que en el amigo Jesús que en el amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás 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 Cristo yo te amo 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 Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Si no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera. Si yo aquí no te tuviera. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Gracias a Dios. No hay nadie como tú. 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 Y ahorita, en la etapa en que estamos, en estos principios que estamos viendo como honestidad, interioridad, hoy que vamos a ver humildad, son principios que nos ayudan a darnos cuenta de qué áreas de nuestra vida necesitamos cambiar. Que estén destorbando a que Dios haga la obra de nosotros. Entonces, el día de hoy es humildad, pero vamos a recapitular rápidamente la semana pasada que vimos integridad y honestidad. El versículo base de la semana pasada fue Proverbios 22.6 que dice, enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo. Y veíamos que desde que somos pequeños, nuestros padres cumplen la función de enseñarnos a ser honestos desde que somos niños. Y nosotros, ahora de adultos, pues tenemos también esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a ser honestos. Y Proverbios 10.9 dice, el que camine en integridad anda seguro, más el que pervierte sus caminos será descubierto. Entonces, ya hablábamos de la integridad ya en adultos, ¿no? En adultez. Que cuando no hay integridad en nuestra persona, pues dice la palabra de Dios que tarde o temprano vamos a ser descubiertos, ¿no? Y hablábamos de que la honestidad se aprende en nuestra casa de origen, que fue lo que mencioné ahorita, y de que la honestidad es una decisión que tomamos, la decisión de ser verdadero, genuino, auténtico, real, y mostrarnos tal y como somos, mostrarse tal y como somos, con los demás. Es ser honesto con mis acciones. Entonces, la honestidad habla de mi verdad con los demás, hacia los demás. Y la integridad es decirse la verdad a uno mismo, ¿sí? La integridad habla de mi honestidad, pero hacia mí, hacia mí mismo. Ser honesto con lo que pienso, siento y hablo. Y hablábamos de que para ser íntegros, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones deben estar en coherencia. Es decir, que sea lo mismo lo que pienso, que lo que hablo y lo que hago. Ajá. Y veíamos varios ejemplos, ¿no? Como muchas veces pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Incoherencia en total. Entonces, hablábamos de que puedo lograr la coherencia, renovando mi mente. Y veíamos Romanos 12.2. Pensando en lo que digo, veíamos Proverbios 11.2. 12. Y que mis acciones reflejen lo que hablo. Y eso hablaba Efesios 5.15. Así que todo eso fue lo que vimos la semana pasada, sobre la honestidad y la integridad. Que son principios que yo necesito vivir para que cambie mi manera de vivir. ¿Verdad? Yo necesito hacer para que cambie mi manera de vivir. Entonces, ahí les puse una frase. Vamos a repetirla todos juntos. Dice, hoy trabajaré en que mis pensamientos concuerden con lo que digo y que mis acciones reflejen lo que hablo. Bueno, ya lo decretamos. Ok. Humildad es el tema de hoy. El versículo va a ser Romanos 12.3. De traducción a lenguaje actual. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Sino más bien piense de sí mismo con moderación. Según la medida de fe que Dios le haya dado. Ajá. Ese es el versículo base de hoy que nos habla sobre la humildad. Y eso me lleva al punto número uno que dice, para ser humilde hay que pensar con moderación de sí mismo. Pensar con moderación de sí mismo. ¿Te sé cuánto busqué? ¿No se te lo busqué? ¿Oye ves? Pensar con moderación de sí mismo. Ahí les puse una imagen que habla más que mil palabras, ¿verdad? Dicen las imágenes, hablan más que mil palabras. Para ser grande, dice ahí, primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda verdadera gracia. Y si se fijan cómo está un elefante, ¿verdad? Que está muy grande, pero está aprendiendo del niño. Y el niño le está leyendo un libro. Entonces, dicen, para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. Ajá, la humildad es la base de toda grandeza. Y vamos a hablar un poco sobre humildad. Bueno, la humildad parte de tener un concepto realista de uno mismo. Es lo que nos decía la palabra de Dios. Cada quien tenga un concepto de sí mismo por moderación. O sea, un concepto realista de uno mismo. Hay tres conceptos de uno mismo. Existen tres conceptos de uno mismo. El primero es el que creo que soy. Ajá. El que creo que soy. Y ahí les puse autoengaño. Porque hay veces que creo que soy algo que no soy. Ajá. Entonces, muchas veces nos autoengañamos. Ese es un concepto de uno mismo. El que creo que soy. El otro concepto es el que los demás piensan que soy. Que eso también es un engaño externo. Bueno, pero también es un engaño. Porque los demás piensan que soy de cierta manera. Ajá. Ajá. Y hay veces me la creo. Hay veces no. O hay veces la aumento. Y bueno. Y el tercer concepto de uno mismo es el que Dios dice que soy. Y ese es el real, el concepto real, la realidad, ahí les puse. Entonces, cuando yo tengo un concepto real, realista, de mí mismo, que es basado en lo que Dios dice que soy, eso va a hacer que yo trabaje mi humildad. Ajá. Ajá. No basando mi concepto en lo que yo creo que soy, ni en lo que los demás dicen que soy, sino en lo que Dios dice que soy. Eso es lo primero que necesito yo hacer mío para poder trabajar con mi humildad. Número dos. Para ser humilde hay que ser realista con mi percepción de mí mismo. Ah, ese es la segunda, el segundo punto, ¿verdad?, que les di ahorita. Ok. Un concepto realista de mí mismo me lo da el concepto que Dios tiene de mí junto con mi autoconocimiento. Ahí es en donde está muchas veces el meullo del asunto. Porque yo hay veces en que nada más me gusta agarrar el concepto que Dios tiene de mí. Y bueno, Dios dice que soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, así que pónganme mi corona, mi alfombra roja, que voy a pasar. Y ese es el concepto que yo agarro, ¿no? Y ya quiero, acá me coro acá. Pero dice aquí, dice, es el concepto que Dios tiene de mí junto con mi autoconocimiento. O sea, lo que yo conozco de mí, ¿sí? Tiene que haber un balance ahí, un equilibrio. Porque si gana más lo que yo conozco de mí, puedo caer en el autoengaño que hablábamos ahorita, ¿sí? En mi autoconcepto. Si gana más lo que dice Dios de mí, puede caer, pues, en la fantasía. O en algo que yo pienso, como podría caer en lo que los demás piensan que soy, ¿no? A lo mejor digo, es lo que Dios piensa que yo soy, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio ahí entre esos dos conceptos. Sí, además de que este concepto que Dios tiene de mí es un concepto espiritual, ¿verdad? Porque pues nadie de aquí, verdaderamente cargamos acá las capas de realeza, ¿verdad? Es un concepto espiritual el que Dios nos habla en la palabra de Dios. Pero bueno, ¿qué es lo contrario de humildad? Lo contrario de humildad, ahí está la respuesta, es la soberbia. La soberbia es la respuesta. Soberbia es cuando creo que soy superior. Creo que soy superior a quien sea. Soy superior porque yo estudié más, porque soy superior, este, porque yo, no sé, tengo tantos estudios y certificados y esto y aquí y allá. O me creo más o soy superior porque yo ya tengo más años aquí en la iglesia. O soy superior porque, no sé, este, porque canto más bonito o porque toco más hermoso, por eso soy superior. O sea, pienso que soy superior, eso es soberbia. La soberbia, dice Lucas 14, 11, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es lo que dice Lucas 14, 11. La soberbia no es grandeza. Hay veces lo consideramos que es grandeza, es que soy grande yo, por eso es que, este, o sea, ahora sí que así nací, pues ni modo, yo no tengo la culpa de haber tenido unos padres así, así, o de haber nacido en una de oro, pues ni modo, así soy. No, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Es algo que si tú le pinchas, pum, se deshíbe. Ajá, y es cuando, cuando dicen, no, que les picas el orgullo, ¿no? Pues sí, porque, pues, está hinchado nada más, pero es soberbia, no es grandeza. La otra, este, cosa que, ah, si se, eh, sigue aquí de, eh, la soberbia, ¿qué dice el rey Salomón? El rey Salomón dice, que donde hay soberbia, ahí habrá ignorancia, mas donde hay humildad, hay sabiduría. Entonces, ahí está otra razón por la cual huirle, ¿no?, a la soberbia. Eh, ¿por qué dice el rey Salomón? Que ahí hay ignorancia. Proverbios 11.12, ahí es donde lo dice. Con el orgullo viene el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Ahí está entre paréntesis. Oprobio es vergüenza pública, humillación, deshonor. O sea que, lo que hablábamos de la integridad. Cuando no andas, no eres íntegro, ¿sí? Vas a pasar vergüenza pública, humillación, este, deshonor. ¿Por qué? Porque serás descubierto, tarde o temprano. Ajá. Porque dices una cosa y haces lo contrario. Entonces, es parte de, pues, de mentir, ¿no? Y es lo que dice el rey Salomón. Dice, ahí, este, con el orgullo viene lo propio, todo esto. Y con la humildad viene la sabiduría. O sea que una persona que verdaderamente sabe, es humilde. No lo andan predicando. No andan, no, yo, mira, yo estudié acá en la escuela, o sea, en la mejor escuela, ¿ok? No creas que fui a cualquier escuela de suya. No, fui a la buena. Y mis maestros, no, excelentes. Mis maestros, no. El, el sabio, no dice nada. Y ahorita vamos a ver este, el excelente ejemplo de la humildad. ¿Qué otra cosa también es lo contrario de la humildad? Perdón. Me salté Proverbios 12 a 23, que habla de eso que les estaba diciendo. Dice, el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. O sea, a fuerzas quiere que todo el mundo se entere, ¿no? Es lo que dice aquí en Proverbios. Pero el hombre prudente oculta su conocimiento. Entonces, otra cosa que es lo contrario de humildad es el orgullo. Ya vimos que la soberbia es cuando yo me creo superior. Ajá. El orgullo es cuando yo me creo inferior. Cuando me creo menos. Y que, ¿a qué suena eso cuando me creo menos? A una baja autoestima. Ajá. Una persona con una baja autoestima tiene, pues, orgullo. El orgullo es cuando creo que soy inferior. Las personas orgullosas se reconocen por su posición constante de víctimas. Porque la vida ha sido injusta con ellas. Por lo tanto, nadie merece más que ellas. Sí, porque ya han sufrido demasiado. Y después del orgullo, viene la envidia. Porque, ¿por qué ellos sí? Y ¿por qué ella sí se casó y yo no? Y ¿por qué ellos sí tuvieron casa y yo no? ¿Por qué ella sí comió de un carro y yo no? ¿Por qué eso? O sea, aquí siempre se están comparando con otros. Ajá. Y de seguido del orgullo viene la envidia. Las personas que piensan que no son dignas de reconocimiento, o sea, no, 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 yo no, para nada, este, yo quiero así pasar desapercibido. O que dejan que las humillen, ¿verdad? De ese clásico, así, pégame yo total, nadie me ha querido, tú síguele, ¿no? Dice, este, también buscan atención, pero a través de la lástima. Y eso también es orgullo. ¿Sí? Han escuchado de un, este, un hermano muy famoso, ¿verdad? Este, que se llama Juan Gabriel. Ay, ¿verdad? Puras de orgullo, ¿verdad? Y como, y como dice, este orgullo que tengo, ¿verdad? Ay, ya se la saben. No, este disco, por cierto, está muy bueno de puro mariachito. ¡Ah! Es por la baja autoestima. Porque fíjense, este, si ustedes ponen atención como a ese tipo de letras, ustedes se van a dar cuenta como todo es de que soy basura y todo mundo pasa encima de mí. ¿Sí? Nadie me quiere y todo mundo, o sea, y hay hasta canciones que dicen, que me quieras un poquito, ya con eso me conformo. Ajá. ¿Por qué? Porque no merezco que nadie me quiera. Porque soy nada, valgo cero. Es porque me siento inferior, me siento menos que los demás. Ajá. Y eso es lo que trae el orgullo en las personas. Salmo 138, 6, dice, El Señor es exenso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Cuando me comparo con los demás, estoy alimentando mi orgullo. Me estoy invitando a mí mismo a sentirme menos y a generar envidia. Porque siempre habrá alguien mejor que yo. Siempre va a haber alguien mejor que yo. Siempre va a haber alguien mejor que uno, que todos. Toda la vida. O sea, el único que no va a haber alguien mejor que él es Dios. Es el único. Pero todos los demás, siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, cuando yo me comparo con los demás, Yo solita me estoy poniendo en el orgullo para que al rato me den envidia. Porque me estoy comparando. Porque es que porque ella sí, yo no. Porque yo no. Y así. Ajá. Entonces, el orgullo viene de una baja autoestima. Sí. Y también, pues, va en contra de la humildad. Número tres. Para ser humilde, hay que ser honesto, con respecto. Y la respuesta es, a mis fortalezas y mis debilidades. A mis fortalezas y mis debilidades. Todos nosotros aquí, somos buenos en algo. Todos somos únicos, irrepetibles, y una forma única, específica, con habilidades específicas tuyas. Que nadie más tiene. Porque, por ejemplo, si yo pinto, y vamos a decir que Bertín pinta también, no vamos a pintar igual. Va a pintar de una manera y yo de otra manera. O sea, aunque tengamos la misma habilidad. Porque esa es la diversidad de Dios. Esa diversidad. Entonces, siempre todos nosotros tenemos debilidades y tenemos fortalezas. Pero para ser humilde, yo necesito ser honesto respecto a eso. Sí, respecto a mis fortalezas. Hay veces en que, oye, es que tú eres muy buena, este, decorando. Ay, no, ¿cómo crees? No, no, soy bien. No, no, sin nada más, pues, hay dos tres florecitas, pero no, otras personas sí. Uy, no, decoran bien hermoso, otras. Yo no, otras sí. O sea, ya me estoy poniendo menos. Ajá. Igual en mis debilidades, ¿no? Si yo tengo, en el caso mío, y esto sí es verdad, que soy malísima para hacer arreglos florales y decorar y todo eso. Este, y que yo diga, no, yo sí puedo, no, sí lo voy a hacer. Uy, es que necesitamos una. Ay, yo lo hago. O sea, yo sé que no soy buena, pero no, yo a fuerzas lo quiero hacer, porque yo, o sea, tengo que hacerlo. Ajá. Eso también es no ser honesto con mis debilidades o con lo que no soy tan buena. Ajá. Entonces, la humildad es ser honesto respecto a mis fortalezas y a mis debilidades, a lo que no soy tan buena haciendo, ¿sí? Ser honesto, porque todos somos buenos también en algo, pero también todos somos malos en algo. O sea, no hay persona que sea buena en todo. Mateo, y bueno, dice, Jesús es el mejor ejemplo de humildad. Mateo 11, 29 dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Ahí dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. Eso es lo que nos está diciendo Jesús respecto a la humildad. Que aprendamos de él y obedezcamos. Dice, porque él es paciente y humilde de verdad. Entonces, número cuatro me lleva a la respuesta número cuatro. Para ser humilde hay que obedecer. Y esa, por cierto, creo que ya está ahí en el bosquejo, ¿verdad? Ya se las había puesto. Bueno. Para ser humilde hay que obedecer. Bueno, la obediencia es el sometimiento. Y aquí es donde muchos hacemos, porque no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta el sometimiento. Pero es lo que dice, o sea, para ser humilde pues tienes que obedecer. No hay de otra. No hay de que medio obedeces para que seas medio humilde. No, no se puede. O sea, es obedecer completamente. Entonces, Jesús nos enseña a comportarnos humildemente. Juan 14, el 4 al 11. Esta es la parte y me parece que no está en el bosquejo. Ni tampoco está en la pantalla. Pero bueno, voy a buscarla aquí rápidamente. En mi Biblia electrónica y los que traigan su Biblia también lo pueden hacer. Es Juan 14, del 4 al 11. Dice, ustedes ya, este es Jesús hablando. Ustedes ya saben a dónde vas y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le preguntó, señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces, Felipe le dijo, señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Fíjense, él está hablando de que es obediente. Jesús es obediente. Él hace sus propias obras por medio de mí. Jesús habla de sí mismo, y esto me lleva a este punto, ¿sí? De ser humilde. Ahí muestra Jesús su humildad. Jesús habla de sí mismo solo cuando le pregunta. Ajá. Él dice que él es la verdad, que él es el camino, que nadie llega al Padre si no es por él. Ajá. Pero lo dice en humildad, porque le está preguntando. No es de que, a ver, a ver, aquí nadie, porque yo soy la verdad, ¿ok? Yo soy el único que ha finado y llega al Padre si no es por mí. Pues ahí sí sería soberbia, ¿no? No, él está hablándolo en humildad. ¿Por qué? Porque le preguntaron, tanto Felipe como Tomás, ajá, le están preguntando, y él está hablando de él conforme la identidad que Dios el Padre le ha dado. Y él, todavía Jesús, todavía especifica, y yo solamente estoy obedeciendo. Ajá. Esa es una muestra de humildad. El siguiente es de versículo. Está en Lucas 14, del 8 al 11. 8 al 11. Dice, cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el mejor lugar. Porque si llega alguien más importante que tú, el que te invitó dirá, dale tu puesto a este otro invitado. Eso sería muy vergonzoso para ti. Y tendrías que sentarte en el último lugar. Por eso, cuando alguien te invite, busca el último puesto. Algunas versiones dicen el último asiento. Ajá. Así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven, siéntate aquí. Y este lugar es mejor. De esa manera, recibirás honores delante de los demás invitados. El que se crea superior a los demás, será puesto en un lugar menos importante. El que es humilde, será puesto en un lugar más importante. Ahí está otra lección de humildad, también buenísima de Jesús. Ajá. ¿Cuántas veces decimos, ay, estoy invitado a la boda y voy a reservar los lugares, pero ¿dónde me vas a poner? Ponme, o sea, en un buen lugar, ¿ok? No me vas a mandar hasta ahí, hasta la esquina, ¿eh? Porque no, o sea, ¿verdad? O vas llegando y ya llegué, así casi, casi como que quieres que todo el mundo te haga caravana y todo, ¿no? Este, te saluden porque ahí gasten, ¿no? O sea, uno mismo busca que uno la, este, que le hagan a uno fiesta, le reconozcan y esto y lo otro. Ajá. Pero aquí dice Jesús, entre más importante te creas, te van a decir con permiso porque aquí hay otro más importante, ¿no? En cambio, entre menos importante te creas, como dice mi sobrino, este, de bajo perfil, ¿verdad? Ya estás usando una, este, nueva frase. Entre más de bajo perfil seas, mejor, porque más probablemente te van a dar un mejor lugar. Ajá. Entonces, eso es ser humilde. Dice, yo soy el que soy. Dios es Dios. Hay veces en que nosotros, por cualquier circunstancia, creemos que somos pequeños dioses. Eso es lo que lleva a la soberbia. Cuando yo pienso que soy un pequeño Dios, que todo lo puedo resolver, que yo todo lo puedo, este, hacer ahorita, y que nadie lo va a hacer mejor que yo, y que quítate porque ahí te voy yo. Eso es tomar una posición de un pequeño Dios. Y eso es soberbia. Ajá. Hay veces en que los demás me ponen en esa posición. Y, y ha habido ocasiones. En el caso mío, cuando yo, antes de que empezara a vivir todos estos principios, porque yo les hablo de todos estos principios, y no crean que les digo, ah, ya háganlos, ¿no? Yo ya los hice, y también le macheteé, y le lloré, y me arrepentí, y pedí perdón, y otra vez, y así. Y, y yo así, yo me creía a Dios. Yo decía, yo puedo arreglarle la vida al que tú me pongas. Es más, ponme uno que sea bien difícil, porque ese lo voy a hacer. O sea, esa era mi soberbia. Ajá. Ah, no me pongas a cualquier raíz que cualquiera lo puede resolver. No, a mí porque a mi abuela. Ajá. Eso es soberbia. ¿Y qué pasa? Que muchas veces los mismos que están a tu alrededor, te ponen en esa posición. Y al rato, cuando ya no quieres dejar, ya no quieres resolver las vidas de los demás, cuando tú dices, ya, Dios, ya, entendí, tú eres el que haces la obra, yo no soy la que hace los milagros, ya sé, tú eres, ok, ya, ya no voy a ser, este, mujer maravilla, ¿no? Queriendo resolverle a todos. De todo modo, los demás me seguían buscando. Vete y puedes hacer, vete y puedes hacer, vete aquí, vete allá, préstame, dame esto, lo otro aquí. ¿Por qué? Porque yo era, ah, claro que sí, no, sí, por supuesto, y claro que todo tiene un precio, ¿verdad? Porque no crean que mi ayuda era de gratis, no, 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 yo cobraba mi factura, sí, cobraba mi factura carita. Ajá, porque tampoco era cualquier ayuda, o sea, eran ayudas pesadas, ¿no? Entonces, este, hay veces en que las mismas personas nos ponen en esa posición. Y cuando ya no quieres estar, seguir ahí, ¿verdad? Cuando ya te quieres bajar de veras del trono, la misma gente te vuelve a poner, te vuelve a poner, ah, dale, pues si tú estás ahí en el trono, no, no estoy, ah, ¿cómo no? Sí, yo te estoy viendo que estás en el trono, ¿cuándo está bien si estoy? ¿Cuánto compas? Ok, está bien, ¿a dónde te llevo? Ok, bueno, sí, está bien. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ajá. Entonces, dice, yo soy el que soy, es lo que dice Dios, Él es el único Dios. La humildad es la base de la paz interna. Cuando yo soy humilde, yo tengo paz. Tengo paz. ¿Por qué tengo paz? Porque no me tengo que hacer cargo de la vida de los demás. Porque eso es un trabajo muy duro, muy difícil, agotador. Imagínense querer ser Dios y tener que encargar, déjate que a todos los billones de personas, a los dos, tres que tienes en tu plaza, nada más con esos, o sea. Y eso es bastante agotador, te cansa, te cansa tener que estar resolviendo todo, haciendo todo, o sea, ¿sí? Entonces, cuando yo verdaderamente le doy su lugar a Dios, le digo, Dios, tú encárgate, eso me da paz interior, porque ya no me tengo que estar encargando yo. ¿Sí? Dice, porque reconoces el lugar que tiene Dios con respecto al universo y tú. Porque a fin de cuentas, uno no hace milagros. Podrás tener la mejor intención de resolverle la vida a quien sea, ajá, pero no es tu función. Tú eres un simple ser humano. Todos somos simples seres humanos. El único verdadero Dios es Dios. Por eso dice, yo soy el que soy. Todo lo que está encima o por debajo de la percepción real de mí mismo, es falta de humildad. Si mi percepción es arriba de la realidad, es falta de humildad. Eso ve. Si mi percepción es abajo, que me siento menos, es falta de humildad. Eso es orgullo. Una persona con una autoestima sana es humilde. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que trabajar en mi autoestima. ¿Cómo puedo trabajar en mi autoestima? Que, por cierto, ese es el principio de la siguiente semana. Se van viendo cómo van los principios ligados unos con otros. La semana pasada veíamos la honestidad y la integridad. O sea, es necesario que yo sea una persona íntegra, que mis pensamientos concuerden con lo que yo hablo y con lo que yo hago para poder trabajar en mi humildad. Porque si yo estoy en incongruencia total, pues, ¿cuál humildad? Yo voy a seguir pensando que soy acá, la mamá de Tarzán. Entonces, yo necesito trabajar en mi humildad. ¿Cómo? Primeramente, trabajando en mi autoestima. Conociendo quién verdaderamente soy, qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo. Ajá. No, pero no sé. Ese concepto de mí mismo. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces no conozco ni siquiera lo que me gusta. Dicen, vamos a comer. Ah, sí, a donde tú quieras. No, pero ¿qué se te antoja? No, pues, lo que tú quieras comer. ¿No? O, ¿sabes qué? Te voy a comprar un vestido. ¿Cómo qué color? Ah, pues, el que tú veas. No, pero, pues, a lo mejor te gusta un color especial. No, pues, ya ves que tengo de todos. Pues, pues, no sé, que tú digas. O sea, no sabemos, no somos capaces de decir, tráeme un vestido amarillo, porque quiero un amarillo. O tráeme un vestido rojo. O tráeme un vestido negro, no me importa que digan que estoy de luto. O sea, no somos capaces, porque no, 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 pues, lo que tú digas. No somos capaces de decir, pues, vamos a la langosta, porque se me antoja comer langosta. Ay, no, porque es que van a decir que es muy caro. Y van a decir que no, porque es que... Me dijo, mejor vamos a los tacos el gordo. Porque no te salga caro. ¿No? Eso es sentirme menos. No saber ni lo que yo quiero ni lo que me gusta. Entonces, ahí les traje, este, una receta médica. Ahí está en la pantalla. La humildomicina, miren. El ego reductor. Este, para que vayan haciendo sus pedidos. Eh, dice, suplemento espiritual, auxiliar para casos de soberbia, orgullo y falsa humildad. ¿Ok? Incluye extracto de lucas a un 14.11%, que es el versículo. Tomar una cápsula al día de humildomicina. ¿Ok? Para ubicarnos. Mantenernos ubicados. Ok, pues vamos a pasar a nuestra hora de compartimiento. Ya se imaginarán las preguntas. Nada más son seis. Seis preguntitas ahora. Les recuerdo que en nuestros grupos de compartimiento, este, hablamos de uno mismo. No hablamos de que, ah, yo sí soy bien humilde, pero mi esposo, ay, no, ese sí es bien soberbio, eh. O, no, mi mamá esa es bien orgullosa. No, no, no. Venimos a hablar de uno mismo. Dirigirnos al grupo, al grupo en general, este, no estar, ay, no, si es cierto, es lo que yo te dije, ay, si es cierto, no. Este, sino hablar con todos. Apoyo mutuo. No estamos para resolver la vida de los demás. De que, ay, tú haces esto, mira, y tú haces aquello, ok, y tú, mira, la próxima semana haces esto. No. Nada más estamos aquí para apoyarnos, no para resolvernos la vida. Y el anonimato y la confidencialidad son requisitos básicos. Es decir, que lo que hablamos aquí, aquí se queda, ok. No estamos autorizados a repetir la vida de los demás. Entonces, las preguntas del día de hoy. Número uno dice, ¿quién creo que soy o qué concepto tengo de mí mismo? Para que la vayan pensando. Porque muchas veces yo sé quién es los demás, pero yo no tengo ni idea. Entonces, ¿quién creo que soy o qué concepto tengo de mí mismo? Número dos, ¿cómo me ven los demás? Y aquí vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a preguntarle al mismo grupo, ¿cómo me ven? Yo puedo escoger, vamos a decir, que en mi grupo estoy con Marisela. Marisela, ¿tú cómo me ves a mí? Ok. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer en los grupos. ¿Sí? Vamos, yo voy a escoger a alguien para que esa persona diga cómo me ve a mí. No se va a escoger, acuérdense, hablamos la semana pasada. No se va a escoger a la que yo sé que va a decir lo que quiero escuchar. ¿Ok? Porque eso no es honestidad. Entonces, escoger a alguien neutro. Después, número tres. Escribe mínimo cinco fortalezas, mínimo, hasta ahí les puse, ¿ok? Mínimo cinco fortalezas o habilidades que tienes. Mínimo cinco, si quieren diez, diez o quince, las que quieran. Y número cuatro, escribe mínimo cinco cosas en las que no eres tan bueno. Debilidades o limitaciones, como yo les compartí la mía que no soy buena haciendo los florales de florería y eso. Y a mí me encanta verlos, pero pues no, no es algo que se me dé. Pero sí soy buena en otras cosas. Entonces, las cosas que no eres tan bueno, anótalas. Número cinco. Busco atención o reconocimiento, porque eso es también parte del orgullo o de la soberbia. Una persona puede ser orgullosa y soberbia al mismo tiempo, ¿eh? No es de que, no es de que nada más es una o otra, ¿no? Puede ser las dos. Entonces, busco atención y reconocimiento, ¿por qué? ¿Por qué busco atención de los demás? ¿Por qué busco que me reconozcan los demás? ¿Por qué? ¿Cuál es mi miedo o cuál es mi necesidad de ser reconocida? Es que si no me reconocen, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Seis. ¿Cómo estoy en mi sometimiento a los demás? ¿A los demás? Porque a veces decimos, yo mi sometimiento a Dios, oh no, yo, súper bien, ¿eh? Porque yo obedezco todo lo que el Señor me dice, lo hago, mi sometimiento con Dios, no. Muy bien. Pero, en la palabra de Dios también dice, sométanse unos a otros. Entonces, por eso es que dicen, ¿cómo estás en tu sometimiento hacia los demás? Es decir, en tu sometimiento a tu esposo. En tu sometimiento, en el caso de los varones, a Dios. En tu sometimiento, en el caso de los que trabajamos, a tus jefes. En tu trabajo. En tu sometimiento, no sé, a tus padres, por ejemplo. En el sometimiento a las autoridades. O debes muchos tickets, ahí los tienes guardados, los estás coleccionando. O sea, ¿cómo estás en tu sometimiento en general hacia los demás? Porque la palabra de Dios es muy clara donde dice, sométanse unos a otros. En el sometimiento incluso de aquí mismo, de los mismos ministerios. Porque todos los ministerios tienen un líder. Y todos los ministerios tienen un director también. Ahora sí que, y así hasta llegar al pastor principal, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy en mi sometimiento también aquí en la iglesia? ¿No? Está así, o tiene que hacerse como yo digo, en el ministerio. Entonces, ¿cómo estoy en mi sometimiento a los demás? Y ahí les puse entre paréntesis, mi lugar. O sea, estoy ocupando el lugar que tengo asignado. ¿Se acuerdan que de eso hablamos en uno de los principios anteriores? Entonces, en donde hablábamos de que todos teníamos un lugar que teníamos que cubrir. Me parece, si no me equivoco, este fue el principio de responsabilidad. En donde yo soy responsable de mi lugar y de cubrirlo. Ajá. Entonces, ¿cómo estoy ahí en ese lugar, en ese sometimiento? Así que, vamos a terminar en oración para pasar a nuestros grupos. Y, y ahorita les paso unos anuncios. Gracias, Señor, te damos, Padre, en esta noche, Señor, por esta palabra que, aunque es fuerte, Padre, Tú lo has traído a nuestros corazones, Señor, porque lo dice Tu palabra, Señor. Y no podemos quitarle las partes que no nos gustan, Señor, a la Biblia, Padre, porque esa es Tu palabra y es lo que Tú deseas para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a traerlo a nuestro corazón, ayúdanos a aceptarlo, a, a digerirlo y a ponerlo por obra, Señor. Porque Tú también dices en Tu palabra, Dios, que nosotros, las obras sin, sin acción no son nada, Señor, que debemos poner acción en lo que aprendemos, en lo que Tú nos pones en nuestros corazones, Señor amado. Gracias, Dios, te damos en esta noche, por este tiempo que, que nos has permitido estar aquí, te pedimos que estés con nosotros en nuestros círculos de compartimiento, que nos hables a nuestros corazones, Señor, a través de los demás, y que podamos llevarnos algo en que trabajar, que te estés torbando, Señor, para que hagas la obra en nuestra vida. En nombre de Tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Y pues rápidamente les, les recuerdo que este sábado, a las 10 de la mañana, vamos a estar aquí en la iglesia para salir a, eh, investigar, a hacer preguntas afuera en nuestra comunidad, a nuestros vecinos, de qué necesitan, cómo están, cómo les podemos ayudar, cómo les podemos servir, ¿ok? Así que este sábado, a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media, vamos a estar aquí. También les recuerdo que mayo, ya comienzan el 7 de mayo, las clases, o sea, este domingo, a las 9 de la mañana, las clases de crecimiento espiritual, la 101, que es la de membresía, 201, madurez espiritual, 301, descubriendo mi ministerio, y 401, cumpliendo mi misión. Así que, eh, si no han tomado estas clases, o les faltó alguna, pues ahí están ya, las clases reinician, ¿ok? Este domingo, a las 9. Y también, eh, este, este domingo 28 de mayo van a haber bautizos. Eh, parece que vamos a empezar a tener bautizos cada mes, así que, pues, les apoyamos para que no se queden con las ganas de, ¡ay, me hubiera bautizado! ¿Sí se pueden bautizar dos veces? Y, ¡ah! Y ya me bauticé, y se me antoja ahí el, el, este, el bautisterio a cada lado. ¡Ay, es que está bien bonito! Eh, entonces, el domingo 28 de mayo, bautizos, para que, este, vayan anotándose, por si quieren ese día, este, dar ese gran paso de, de fe. Y también, les recuerdo, hemos estado anunciando el viernes 12 de mayo a las 7, las clases para padres, de mejores padres, mejores hijos, para que vengan con sus hijos, si quieren, pueden estar ahí, todos en el salón. Hay, este, actividades, pues, familiares, el, el material es completamente familiar, o sea, no es de que, eh, de, para puros adultos o así, sino que, es para toda la familia. Y han surgido muchos, muchos buenos testimonios de esta clase. Son ocho semanas, y van a ser los viernes a las 7 de la noche, en el edificio de aquí al lado, en el salón 104, ¿para qué? ¿104 o 102? Bueno, en uno de esos dos salones, que está uno al lado del otro. 102, dice el pastor. Y, eh, por último, les recuerdo, ah, no, penúltimo, les recuerdo el día de las madres, el 14 de mayo, a las 10 y media de la mañana, va a haber un servicio especial para las madres, ¿ah, nos van a traer mariachi, creo, ¿no? ¿O qué va a haber? Ay, sí, este, va a haber un servicio especial sorpresa, así que inviten a todas las madres que conozcan, para que vengan, y ese día nos gocemos todas juntas aquí en el santuario. Y, por último, les recuerdo, el cafecito de bendecidas para bendecir, ahora va a ser el sábado, ¡ay! Porque ya ven que siempre, nunca falta que, ay, es que trabajo, es que en la escuela, es que así. Entonces, ahora va a ser el sábado, a las 10 de la mañana, es el sábado 20 de mayo, y más información pueden acercarse con Rocío Rodríguez, los domingos, o los miércoles con Evelyn, y, bueno, Evelyn también los domingos, ¿ah? Este, domingues, para ver más información sobre el desayuno. Así que, ahora sí, vamos a hacer nuestros compartimientos, nuestros círculos, las mujeres vamos a hacer dos círculos, ¿sí? Y los hombres, pues ya saben. Gracias. Gracias. Gracias.